Que Twitch la hace esto, pero por favor decídmelo, eh, cuando ocurre, porque si no es imposible Vale, creo que estamos ya de nuevo A ver si ahora se ven todos los registros Sí, ahora sí, no sé por qué, no sé por qué, ahora sí En fin, seguimos lo que estábamos diciendo La octava oportunidad de Hamilton ¿Qué pensáis de esto también? A ver, eh... Joder, un momento Aston Martin Red Bull, que se va a poner en el futuro Aston Martin, estoy esperando a que se cambie el nombre en Twitter El equipo Racing Point, no sé a qué está esperando Se ha caído, no, hemos actualizado directo Porque... Porque no sé por qué, solo se veía 1080, ¿vale? Son cosas que no entiendo de Twitch Pero me lo tenéis que decir, de verdad, decídmelo, porque si no es imposible Hay gente que no lo puede ver Porque no le va la conexión para hacer 1080 Vale, bueno, vamos a leer esto de Hamilton A ver... Este hombre está... Bueno, le han puesto lo del ser Lewis Hamilton, ¿no? Tampoco sé, no sé si qué importancia tiene O sea, si tampoco va a cambiar la... No le va a quitar el sueño A ningún piloto Pero bueno, hombre, es un detalle que han tenido con él Así que bueno Vale, a ver, los récords Bueno, Hamilton ha hecho este año Ha batido varios récords 91 victorias Bueno, no sé, la tiene 95 ya, ¿no? De hecho Y bueno, pues ya está igualado con Sumaker Efectivamente, yo creo que esto no hay duda O sea, lo de oportunidad es por ponerlo bonito, ¿no? Desde luego que... Que yo creo que no va a haber rival O sea... Y menos con el 2021 Que todos sabemos que es un año que va a ser muy... 2020 En el sentido de que los coches no van a cambiar casi nada Porque el cambio de aumento viene el año que viene Una cosa que estaba pensada para este año Pero que por el tema de pandemia No se ha podido Entonces, bueno Yo creo que no hay duda Vale, yo creo que aquí 9 de cada 10 dirían que va a ganar los Hamilton El mundial Y el décimo miente El décimo miente No me creo O sea, es imposible O sea, no hay manera Lo va a superar Hagámonos a la idea Lo va a superar Esto de poner aquí La oportunidad me parece bastante gracioso Pero bueno Salud años, Juanillo Igualmente para ti Vale Haas va a ganar el título Sí, hombre Haas, seguro Campeón del mundo Vale Bueno El quinto No sé si lo he visto Es que está un poco mal Deberían poner una foto en todo Tío Que te dé fresco Dice Pablo Bueno Bastantes días aquí de descanso Con lo cual sí Estoy bastante fresco ¿Cómo crees que le irá Pérez en Red Bull? Yo creo que le irá bien Yo creo que... A ver Hay que esperar Obviamente hay que esperar A ver qué pasa A ver si ese Red Bull Por fin alguien es capaz de domarlo Además de Verstappen Es una excógnita Al fin y al cabo Pero yo creo que Sergio Pérez Es un peloto con la suficiente experiencia Para conseguirlo O sea, para... Para estar... No sé si en el nivel de Verstappen Como siempre digo Bueno, esto se ha desenfocado Vale, vuelve a enfocarte No sé si estará en el nivel de Verstappen Pero... Lo suyo es que esté... Ahora No sé Con el tiempo yo creo que puede conseguirlo No digo superarle Pero una cosa es no superarle Y otra es estar... Como están gasliados A años luz ¿Crees que Vettel tiene una última oportunidad? Vettel tiene una última... Bueno, en mi opinión Vettel tiene una última oportunidad No para ganar Yo no creo que Astor Martín vaya a ganar Ni vaya a pelear por el campeonato Tiene una última oportunidad para... Para... Bueno Para demostrar algo que... Creo que ahora tiene que demostrar Y es que está... Está en el foco O sea, Vettel ahora mismo Te cueste o no creerlo Está en entredicho Eso es una realidad Porque... Un año malo lo puede tener cualquiera Pero es que no es un año malo Es que viene desde 2018 De mediados de 2018 Desde Alemania 2018 Incluso un poco antes Venía cometiendo errores ya Es que lleva 3 años fuera de forma Es que eso no... No es aceptable ¿Vale? Entonces bueno Para mí tiene la oportunidad De redimirse De decir Fue una mala racha Pero aquí estoy Vale Y yo siempre lo he dicho Para mí no es el mejor de la parrilla Pero es mejor de lo que estamos viendo ahora Entonces tiene la oportunidad de decir Oye, que no En Aston Martin Tiene que demostrar Que bueno Que aunque no siga ganando mundiales Pero que es un piloto capaz Y esto es importante Para mí esta temporada Es mucho más importante De lo que parece Para Vettel En mi opinión Hay gente que lo dará Bueno, venga Aston Martin A ver qué hace No, no Para mí es como la... De hecho sí La última oportunidad Pero no de ganar Sino de defender su honor ¿No? Por así decirlo Y además porque Stroll Al final Leclerc es un pilotazo ¿No? Y si te gana Leclerc Y dices Bueno, vale Me ha ganado Un tío que es un fuera de serio ¿No? Como es Leclerc Pero Stroll Es que Perdóname Pero no tiene O sea, Vettel Solo tiene una opción Y es ganar Es que no puede O sea, ganar a Stroll Digo, ¿eh? Es que no puede perder contra Stroll Si pierde contra Stroll Se acabó Se acabó por completo Pero bueno Veremos Alonso Vettel Para mí Alonso Vettel No está en el mismo escalón Vale, esto Bueno, yo ya Sabéis que lo llevo diciendo años Para mí yo creo que Alonso Está en el escalón Por encima Vettel Para mí es un muy buen piloto Pero no está para mí Al nivel de Hamilton Por ejemplo Ni de Alonso Pero bueno Eso ya lo sabéis Yo también valoro El tema de la adaptación Un piloto al final Y no solo Vettel, ¿eh? El tema de la adaptación Es un tema bastante complicado Pero es verdad que Vettel Necesita, ¿no? Que el coche esté Muy, muy adaptado A su forma de conducción Y esto no le pasa solo a él, ¿eh? Esto le pasa a muchos más pilotos Pero también es importante eso, ¿no? Y vemos como Piloto Bueno, Verstappen, por ejemplo Es que Yo es que cada vez que lo veo en pista Te levantas del sofá Es increíble También es verdad que Verstappen Solo a Sonreful O sea, a lo mejor no sé Yo creo que Si se va a Mercedes Lo haría igual de bien Yo creo que Verstappen Es un piloto que Es garra pura Es que te coge el coche que sea Y Lo pienso así No lo hemos visto todavía Pero bueno No consigo subir de 100 dificultades Bueno, la La única Un único consejo de Miguel Es practicar No hay más Vettel en su momento Tuve ese marzo al Red Bull No hay que darle mérito Vettel en su momento Lo hizo muy bien con el Red Bull Es cierto que Tenía el mejor coche Obviamente Eso es indiscutible Al igual que lo tiene Hamilton A día de hoy Sería de ciego discutirlo Pero es verdad que Yo lo he dicho siempre El Vettel de ahora Lo pones en el Red Bull Del 2013 Quizás Bueno, el 2013 a lo mejor no Pero yo que sé En el del 2010 Estoy seguro de que pones a este Vettel En el del 2010 Y no te gana el campeonato No te lo gana Porque al final Vettel Entre el 2010 y el 2013 Bueno, en el 2010 Cometieron errores todos Es verdad Pero en los campeonatos del 2011 Y en el 2013 especialmente Vettel estuvo muy bien O sea, es verdad que ese coche iba Una marcha por encima del resto Eso, como digo, es innegable Pero él Él lo aprovechó Y no dio opción al resto Que eso es importante, ¿no? Por eso digo que es un muy buen piloto Y yo así lo considero Pero no me parece que está No me parece que está En la categoría de fuera de clase ¿Vale? Fuera de clase Esos pilotos que tienen Ese brillo Ese algo, ¿no? Que siempre decimos Que se ve Verstappen Leclerc Hamilton Alonso No, esta gente Mi opinión, ¿eh? Y bueno Por lo que veo también Mucha gente también opina Así que sin quitarle mérito a Vettel Por supuesto Que para mí Ricciardo Y lo digo siempre Lo pongo como ejemplo Porque es un piloto que me encanta Para mí Ricciardo tampoco Está tocado por la varita Como siempre La famosa varita Pero me parece Top 5 de la parrilla O incluso top 3 A día de hoy Ricciardo ¿Vale? Que no hace falta Estar tocado por la varita Para ser un bueno Echarán a Carlos Si Mir lo hace bien en Haas Yo creo que Dependrá más de lo que haga Carlos Que de lo que haga Mick Si Carlos hace Porque si Carlos No responde en Ferrari Obviamente Lo tienen a huevo Lo quitan y ponen a Sumaker Pero si Carlos Responde bien en Ferrari Y hace un equipo Súper completo con Leclerc Un equipo sólido con Leclerc Yo creo que Es que ¿Qué vas a hacer? Imagínate que Ferrari Gana el campeonato En el 2022 ¿Vale? Por ponerte un ejemplo Que no digo que lo vaya a ganar Pero en ese caso ¿Qué harías? O sea, si ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a echar a uno de los dos Que te está haciendo Un trabajo fantástico? No lo sé Y bueno, eso además De lo que haga Sumaker Obviamente Si Sumaker no lo hace bien O no lo hace muy bien Es complicado subir la Ferrari De golpe, ¿no? Eso yo creo que Pero bueno Vale, 4 Red Bull Obviamente también noticias Porque va a tener a A Checo Pérez Es bastante gracioso Vi un tuit de Bueno, lo puse en Twitter De que un ex piloto de Red Bull Al moverse a otro equipo Ha echado a otro ex piloto de Red Bull Que a su vez era En fin Una locura de Red Bull Red Bull tiene casi media parrilla Y al final Nadie está en Red Bull ¿Sabes? Checo Pérez Que al final no es piloto de Red Bull Es bastante gracioso, tío Vale Bueno, pues sí Va a ser interesante La verdad es que Este es uno de los alicientes Más tochos del 2021 Sergio Pérez en Red Bull Es la gran pregunta Lo preguntabais antes también Por el chat ¿No? ¿Qué espero que haga Checo Pérez en Red Bull? Yo creo Como digo Que quizás al principio Le cueste un poco Y esto Sería normal Porque lleva mucho tiempo Sin O sea Lleva mucho tiempo Nunca ha pilotado en Red Bull ¿Vale? Y Verstappen Lleva más que Bueno, no sé cuántos años Lleva ya en Red Bull Toda la vida prácticamente Está mucho más adaptado Verstappen Además de que el coche Está hecho para él ¿No? Pero yo creo que con el tiempo Pérez va a conseguir Adaptarse a ese coche Y si ya Ya lo dije en un vídeo Si Pérez no se adapta a este coche Apaga y vámonos Y Y que en Red Bull Se lo hagan mirar Porque No tiene sentido Que nadie entienda ese coche Salvo Max Verstappen Pero no es lo que yo creo Que va a pasar Yo creo que a lo mejor Le cuesta al principio un poco Pero que al final Se meterá en En un nivel competitivo Como mucho Creo que puede estar Peleando a Verstappen Como muchísimo Si Pérez sigue así de bien Lo puede hacer Superarle lo veo complicado Superarle Digo en plan Superarle de forma Holgada Creo que es imposible ¿Vale? Como mucho Podrá pelearle A lo mejor de tú a tú Veremos, ¿eh? Veremos No sé qué pasará Está bastante Es interesante Para mí es Como digo Junto al tema de Alonso Vettel Es uno de los alicientes Del año Eh, no juego No, hoy no vamos a jugar Ezan No vamos a jugar A nada hoy Michael para Hombre, Michael Obviamente se ha tocado Por la varita No hay duda de ello Albon o Zunoda Es que cualquiera Que pongas al lado De Albon hoy Te diría el otro Es que es bastante grave Pero bueno Zunoda Quiero verlo En Fórmula 1 Quiero verlo ¿Ves a Alonso ganando carreras? No, ganando carreras no Pero sí que creo Que algún podio Puede pescar ¿Vale? Al igual que lo ha hecho Rickyado este año Yo creo que Alonso viene Sabiendo muy bien A lo que viene Ya lo dijo De hecho En el vídeo de presentación Que él venía Sabiendo Que Renault Está como Zay Que bueno Se intentará Pero que no Que tampoco No hay que montarse películas Porque obviamente No van a ganar mundiales ¿Vale? Pero sí que puedes tener La ilusión De que no se vea Algún podio Y oye Alguna victoria Tiene que ser algo Tipo como lo que le va a Chico Pérez Que haya alguna locura Poder puede ser Pero es complicado Bueno El punto 5 El punto 5 Pues obviamente Ferrari Refresco Para volver a A las primeras líneas ¿No? De la parrilla Vale Pues aquí nos cuentan ¿Qué pasa con Ferrari? Porque Red Bull Va a intentar Presionar a Mercedes Según Bueno A saber que ocurre Con Carlos Sain Uniéndose a Leclerc Que viene por supuesto A hacer una muy buena temporada Dos temporadas muy buenas De hecho con McLaren Bueno Esta para mí es otra De las incógnitas Del año que viene Yo creo que Ferrari Va a estar Va a estar mejor Que este año Pero Obviamente no va a estar Para pelear Por cosas grandes ¿Qué esperas de Aston Martin? Creo que Creo que Aston Martin Va a ser otro de los puntos De estos Que según dicen Nos van a A resultar emocionantes Así que bueno Lo comentaremos ahora Cuando venga Pero bueno En el peor de los casos Yo creo que hay que pensar Que Carlos Sain Ficha por Ferrari Y que Y que eso Es que quizás ahora Nos parece gracioso Pero Es una locura ¿Vale? Que Veamos a dos pilotos Españoles en Ferrari En tan poquísimo tiempo Porque creo que Solo ha habido tres En la historia ¿Vale? Creo que ha habido Contando con Carlos Sain Creo que solo han sido Tres españoles En Ferrari Y ver a dos de ellos En tan poco tiempo Me parece una barbaridad Pero bueno Al margen Dejando la historia de lado Creo que Ferrari En 2021 Va a estar mejor Que en 2020 Porque es casi imposible Estar peor A Ferrari No se le permite Echar dos años Así de mal Es que es imposible ¿Vale? Estará mejor Para hacer podios quizás Y ya está No creo que esté Para ganar carreras Pero bueno Hay que confiar en 2022 Ferrari ¿Vale? Esto es muy claro Hay que tenerlo claro Ferrari Y yo creo que En el cambio de reglamento Se va a reenganchar No sé si va a ganar El mundial No lo sé Pero creo que se va a reenganchar Porque es su naturaleza Es que no puede estar Ferrari no puede estar Tres años Paseándose por ahí Como si fuera Arrastrándose por la pista ¿No? Qué raro se va a hacer Ver a Carlos en Ferrari Yo creo que Ferrari Peleará por el tercero El año que viene Probablemente Peleará por el tercero En constructores Me gustaría que lo tuviese Asegurado el tercero Creo que debería Tenerlo asegurado Porque Red Bull El segundo es otra historia Pero el tercero Yo creo que Ferrari Debería tenerlo amarrado ¿Eh? McLaren pregunta Jordi Creo que será otro De los puntos Así que lo comentaremos ahora ¿Vale? ¿Ves capaz a Carlos Sain? ¿Al padre? Hombre, por supuesto Al padre Por favor Del padre no hay que dudar Nunca, ¿eh? Me mola el cambio de Renault Al Alpine Me es indiferente A ver, me da un poco de pena Que se pierda el nombre De Renault A ver Alpine es gracioso, ¿no? Pero No sé Veremos Ojalá Sain ganase la carrera De debut en Australia Hombre Hay que soñar Se puede soñar Si quieres, ¿eh? No pasa nada Pero lo veo difícil Ojalá, ¿eh? Ojalá nos calle la boca Ferrari Y aparezca aquí Con un cochazo Y Y celebremos victorias Pero Difícil ¿Qué crees que pasará con Carlos Si le echan de Ferrari? Buena pregunta Buena pregunta, Miguel Yo no sé si McLaren Estaría dispuesto Es que claro McLaren Yo estoy seguro De que le han dicho Si en Ferrari No marcha la cosa Aquí te esperamos Con los brazos abiertos Seguro que le han dicho eso Seguro, ¿eh? No me cabe ninguna duda Lo que pasa es que Claro, eso se dice ahora Pero cuando después La situación es la que es Con Ricciardo y Norris Pues claro No es tan fácil, ¿no? A lo mejor Imagínate que a Carlos Le va mal Y en 2022 sale Pero claro Tienes a Ricciardo Tienes a Norris No sé Yo estoy seguro De que le han dicho Eso al salir Seguro, vamos Seguro En plan Si esta gente te trata mal Porque hay una cantidad de memes Y de hecho Bueno, es que no hay más que verlo Es que Yo ya lo comenté No sé si fue en un vídeo En Twitter, no sé Pero es difícil salir tan bien De un equipo Como lo ha hecho Carlos de McLaren O sea Yo no sé Si habéis visto Todos los vídeos de despedida Que le han hecho McLaren A A Carlos De despedida Pero Me parece Vamos, me parece Que es un piloto Que ha dejado huella Es que no sé A ver si lo tengo yo por aquí Vamos, lo habréis visto todo seguramente Bueno, no Es que va a ser imposible encontrarlo En fin El famoso vídeo de Que le dicen a Ferrari Que les envían un regalo No es ahora mismo Pero bueno Es que para encontrarlo Me puedo morir Pero bueno Sí, era un vídeo súper emotivo Súper bonito De que a Ferrari Le mandaban un regalo a Ferrari Y le decían que lo cuidasen Que lo cuidasen Como lo habían hecho ellos Durante estos dos años Porque Yo creo que Tanto a Carlos como a McLaren Les ha venido muy bien el paso Tanto de O sea Por ambas partes A Carlos le ha venido muy bien La confianza que ha dado a McLaren Y al mismo tiempo Y al mismo tiempo McLaren Le ha venido muy bien Un piloto como Carlos también Que aporte todo lo que aporta Porque al final Carlos En los equipos que ha estado siempre No sé Yo los veo que mejoran bastante Ferrari tiene capacidad de sobra Para tener un coche competitivo Sin duda Sin duda Jordi O sea Ferrari Yo ya digo No creo que ganen por el campeonato O sea Que ganen el campeonato en 2021 Ni que peleen siquiera Pero creo que Van a estar arriba Y en el 2022 Seguro que vuelven Vale Pero bueno Interesante también El duelo Carlos Leclerc Que no lo he dicho Otro de los alicientes Para mí de este año Leclerc Razones de ello Venga Vamos a hablar de De Leclerc Daniel también Preguntando por ahí Feliz año también Valencay Bueno Saludos a Argentina No sé que hora es por ayer ahora mismo Pero bueno Igualmente Feliz año para todos En fin Carlos Leclerc Bueno Creo que mi opinión De esto lo sabéis ya ¿No? Pero Yo creo que Sobre el papel El favorito de Leclerc Por favor Deja de desenfocarte Tío Sobre el papel Es favorito Leclerc No se ha desenfocado No se ha desenfocado Es que No Tío ¿Os creéis que me estoy muriendo de calor? Esto Funciona a veces Y otras no Ahora sí Sobre el papel Para mí es favorito Leclerc ¿Vale? O sea Creo que Como piloto es mejor Leclerc Pero yo Digo una cosa No se gana con el nombre ¿Vale? Para mí hay una cosa Que es muy importante Al margen del talento Y es el estado de forma Y Carlos Sainz Viene en un estado de forma Locurón O sea Locurón absoluto Lo de Carlos ahora mismo Entonces Yo creo que Sobre el papel Es favorito Leclerc Pero que no se duerma Que no se duerma Básicamente Si Leclerc está a un nivel Como el que viene mostrando En estos dos años Con Ferrari Creo que sí que puede estar Por delante de Carlos Pero Estar por delante No digo paliza Me refiero Estar por delante Es que te gane algunas veces Carlos Y a veces gane Leclerc Y al final en el cómputo global Gane Leclerc Pero que no se duerma O sea Que tiene que estar Bueno Si Carlos sigue así Por supuesto No sé si Carlos en Ferrari Va a funcionar igual de bien Que en McLaren Porque Carlos Se ha acoplado perfectamente A la estructura McLaren Pero si mantiene este nivel Carlos Leclerc va a tener que estar Al 100% En cada carrera Porque Carlos viene mostrando Una regularidad Súper, súper, súper Top Bonísima Entonces bueno Va a ser interesante Va a ser un duelo También bastante interesante Vamos a ver Porque los dos tienen que estar A tope Para que el equipo funcione Y yo creo que va a ser Aire de refresco Para Ferrari Esta nueva dupla Vale Bueno Nuevas carreras Interesante A ver Las que no hemos visto este año Bueno También se iba ¿Cuál era el circuito nuevo que ¿Cuál era el circuito Que hace poco anunciaron tío? Mirato Jara Vejera No me acuerdo Leclerc en clasificación Estaba por delante seguro Y en carrera muy volado Bueno Yo no sé León Leclerc en clasificación Va muy bien Pero Carlos ha mejorado Mucho este año En clasificación O sea Carlos este año Ha quedado creo que de hecho 8-9 con Norris Y o sea Le ganó al final por una ¿No? Creo Con lo cual No sé Carlos ha mejorado mucho En quali también Y Norris es muy bueno En la vuelta Pero sí Yo creo que en carrera Van a estar Bastante más igualados De lo que parece ¿Vale? Veremos Veremos ¿Crees que Riquiardo Arrasara o Norris? No sé Yo creo que no Norris Norris viene siendo Un piloto sólido ¿Vale? Quizás En algún momento de la temporada La has podido pedir un poco más Quizás al final Pero Yo creo que Si mantiene el nivel Que está dando A ver Paliza no creo Yo creo que Riquiardo Quizás sí que le supere ¿Vale? Pero bueno Más que nada Porque si Carlos Le ha superado Las dos temporadas A Norris Yo creo que Riquiardo También puede hacerlo Deberías abrir Pocas con el De las carreras Dicen Dicen Master Crispy A ver Es que realmente Como soy tan irregular En Twitch No puedo No puedo hacer nunca Este tipo de cosas No de forma regular Perdió las dos Creo Bueno Obviamente En el campeonato Ganó Carlos Ganó Carlos Por Bueno En la clasificación Y de hecho En carrera Creo que quedaron Empatados Porque aunque Me hace mucha gracia Los análisis De la Fórmula 1 Que incluyen los DNF O sea no Perdón En Bélgica Que Carlos Ni siquiera llegó a salir Y lo contaron Como punto para Norris Al igual que por ejemplo Cuando Verstappen Abandona cinco veces Lo cuentan como cinco puntos Para Albon Vale Cuenta si quiere el DNF Me parece que no No representa la realidad La realidad en carrera En clasificación Ganó Norris Por una Y en carrera Creo que 8-8 En carrera Obviamente Porque Carlos El problema es que cuentan Los abandonos Y Carlos este año De abandonos Ha ido bastante Bastante graciosillo O sea lo de Bélgica Es que no lo entiendo Porque Que abandones en carrera Bueno vale Pero que no arranques Ni siquiera No sé Pero bueno Yo creo que Norris Yo creo que Ricciardo Si que le va a superar Es que digo Si Carlos lo ha hecho No creo que a Ricciardo Le suponga un problema Bueno Las nuevas carreras son Principalmente Bueno Holanda Que no se ha llegado a correr Este año Bueno Es que claro Ahí nos hablan de las que hemos visto En 2020 Portimao Bahrein Bueno Bahrein fuera Muguelo Claro Es que aquí hay un montón De circuitos que Hemos visto este año Y que Me encantaría volver a ver Portimao por ejemplo Me encantaría volver a verlo En el calendario Estambul también Bueno En la versión Corta de Bahrein Por supuesto O sea Pero estos no van a estar Esos circuitos nuevos De los que hablan Son Holanda Y no sé Ya digo Sí El de Arabia Saudí No también No sé Cómo es el trazado No lo he visto todavía Bueno Este aliciente Es un aliciente Pero bueno Tampoco es una Es una locura El cambio Resimpo en Aston Martin Implica felicidad Sí Ahora Seguramente O sea De los puntos que quedan Seguro que unos Aston Martin No os preocupéis Que vamos a mencionarlo Me gustaría ver el calendario Bueno Pues lo que acabo de decir Miguel Portimao Estambul Cualquiera de estos Me valdría ¿Crees que se quedará Algún acuerdo Entre Hamilton Y Mercedes? Seguro O sea Es que no me creo Que Hamilton Vaya a dejar escapar El contrato con Mercedes El año que les O sea Es que tiene que superar A Schumacher todavía Hasta que no lo supere No va a ser Considerado el mejor De todos los tiempos Y no creo yo que No me parecería absurdo Que no firmase este contrato Con Mercedes Tiene que volver a Malasia Malasia también Era un circuito Muy top La verdad A mí me gustaba mucho Normal que no conozcas El trazado En el año de subir En ese año No lo tienen O sea En serio que el trazado Ni siquiera está O sea No digo el circuito en sí Sino O sea Lo que es el trazado Desde la vista aérea Por así decirlo Eso supongo que seizará ¿No? Si no me parece lamentable Bueno El punto 7 Sunoda Y el debut con Alphataburi Obviamente Bueno Este punto Creo que se queda Un poco corto O sea No creo que Ni la mitad del hype Que crea por ejemplo El de Ferrari El de Red Bull El de Hamilton mismo El de Alonso O el del propio Schumacher Me parece que Creo que se están empezando A quedar sin ideas Porque bueno Esto de aquí A ver No sé si hay que estar Muy hypeado Por los circuitos A por Holanda Principalmente Y bueno Sunoda A ver Sobre todo Expectación A ver que hace ¿Vale? Yo no sé No sé Tampoco Tampoco me da mucho hype A ver No, no lo tienen No lo tienen En serio Me parece lamentable Si el traslado No está diseñado Todavía Me parece Lamentablísimo Estamos ya De hecho En 2021 Bueno En fin A ver Que cuentan aquí Es que Y pobre Claro Y pobre Kiviat Tío Cada vez que me acuerdo Del pobre Kiviat Bueno Por lo menos Lo han subido Alfa Tauri ¿Vale? Que es que Había quien decía Ya que iba a subir A Red Bull Y que Red Bull Se iba a cargar A otro piloto De la academia Y digo Bueno, bueno Relax No hay nada Es un descampado Joder, tío Saludos Tú te Bueno, vale Eso no da Tampoco nos da Mucho hype, tío Lo siento ¿Veis? Estaba claro Este punto Tenía que estar En algún lado Vale Y el otro Ya me he hecho Un spoiler Pero me lo imaginaba También Esto es lo que Hemos comentado Antes ¿Vale? Lo hemos comentado Vamos a repetirlo O sea A comentarlo Aston Martin Vete Tratando de Pues Redimirse En Aston Martin Yo O sea Lo que he dicho Antes Yo creo que No va O sea No va con la ambición De pelear por un campeonato Obviamente Pero Tiene la obligación De mostrar Que sigue En forma Pójate Posición de Ferrari En 2021 Bueno Ferrari en 2021 Yo creo que Tercera Tío Deberían hacer Tercero Y si no hacen Terceros Para darle Dos collejas O sea Lo bueno que tiene Ferrari Es que a unas malas Si haces un desastre De 2021 Tienes el escudo Del 2022 ¿Vale? Que Hay un cambio de reglamento Y ahí se va Es que se va a reenganchar Seguro ¿Vale? No sé a qué nivel No sé si al nivel De campeones Al nivel de podios Al nivel de victorias No lo sé Pero se va a reenganchar Seguro con el cambio de reglamento En 2021 Yo creo que deberían Bueno El tercer puesto Es que deberían tenerlo Y si no Es que siguen igual de mal Porque si tú no eres capaz De ser tercero Segundo ya digo Segundo es otra cosa Segundo es estar Red Bull Y puede que no seas capaz De superar a Red Bull Pero claro Después de Mercedes y Red Bull Es que Ferrari Tiene que ser El que está ahí ¿Sabes? Eso significaría Que va a estar al nivel De Otra vez De Renault De McLaren Buscando obviamente Como está Teniendo en cuenta Cómo van a estar ¿No? Tampoco sé Cómo va a estar Renault McLaren Lo veremos ahora También McLaren Bueno Aquí Veis Es que es tan claro Tío Todo el mundo Lo tiene clarísimo Este año de Vettel Es Es clave para él Sin necesidad De De pelear por nada Es importante 2020 fue su peor año En Fórmula 1 Solo 33 puntos 15 de ellos Conseguidos en el podio Del Gran Premio de Turquía Sí Sí Fue Probablemente Su mejor carrera Del año Turquía Bastante Bastante buena ¿Crees que Carlos Se va a descargar a Leclerc? Bueno Miguel Lo hemos comentado Era el punto 5 ¿Vale? El punto 5 De esto Era Ferrari Y hemos hablado ya de ello Básicamente Creo que los dos Van a tener que estar Muy muy despiertos Para Para superar al compañero Tanto Leclerc Como Como Carlos Pero bueno A ver ¿Crees que en 2022 Con el cambio de la venta Alonso puede estar al título? Yo creo que Alonso No debe hacerse ilusiones Con nada ¿Vale? Yo creo que lo mejor Que puede hacer es pensar Yo vengo aquí A ver qué pasa Pero que no se haga ilusiones Y ya está Si en 2022 el Renault De repente mejora mucho Pues oye Bienvenido sea Pero que no hay que No hay que ilusionarse De forma Gratuita Es oportunidad para decir Aquí estoy yo Y demostrar que Toño Saido Efectivamente Izan Es su oportunidad Para hacerlo Con sus cuatro títulos Detrás Siguiendo su Eh Tal Para San Martin Los cuatro títulos Ahora mismo Importan poco En el sentido de que No te van a salvar El prestigio Los cuatro títulos No Los cuatro títulos No te van a salvar El prestigio Este año ¿Vale? Eh Tiene que Tiene que demostrarlo En pista Ahora Presente Ahora mismo La historia No vale Y de hecho La historia No vale Nunca Si un piloto Deja de rendir Si de repente Ahora Hamilton Se pone a hacer Pierde contra botas Tres años seguidos O dos Me dan igual Sus siete títulos O sea Está muy bien Lo que han conseguido Pero tú tienes que demostrar Que estás en todo momento Porque al final Estás peleando por el presente ¿No? Y si no estás ya al nivel Muchas gracias Por lo que has dado Pero al final Y con un coche Probablemente Bueno Espérate Aquí están dando por hecho Están dando por hecho Que el coche va a estar Bueno Supongo que sí Que Aston Martin Intentará darle un coche Más adaptado A su conducción Si no No lo vas a fichar ¿No? ¿Para qué lo vas a fichar? ¿Para poner un coche Que no tiene nada que ver con él? ¿Crees que Betel Superará claramente a Stroll? Bueno pues Iván Creo que tiene la obligación Lo hemos comentado antes De hecho Creo que Betel está obligado A superar a Stroll Es Es la prueba de fuego Hasta que edad Corre un Pluto En F1 Así de normal No hay una edad fija ¿Vale? Hay quien se va más tarde Yo al final Es lo que he dicho antes Es el estado de forma El físico Cómo te encuentras Y No hay una edad fija Pero normalmente A partir de 35 No se suele ver A muchos pilotos Con más de 35 años Pero mira Alonso Por ejemplo El propio Kimi Raikkonen está ahí Ojito Que no nos olvidemos De Raikkonen Veja Pérez Consiguiendo victorias En 2021 Hombre Veja Pérez Si consigue adaptarse Al Red Bull Alguna puede pescar Igual que Verstappen Ha pescado alguna De hecho El propio Albon Ha tenido oportunidad Este año De ganar carreras Y yo creo que Si Albon Albon ha tenido la oportunidad Cuando Pérez la tenga Estoy seguro De que no la desaprope Ovecha ¿Qué prefieres? ¿Tricampeonato de Fernando O el primero de Carlos? Pero es que sois Unos cabrones Es que esas preguntas Yo es que no las puedo entender Lo peor es que yo soy el típico Que hace ese tipo de preguntas A la gente ¿Vale? No necesariamente De Fórmula 1 Pero pongo a la gente En situaciones extrañas Y claro No sé tío Es complicado Yo probablemente te diría Por el tiempo Que tienen los dos por delante Probablemente El tricampeonato de Alonso Porque Alonso Ya no le queda nada Carlos tiene toda su carrera Por delante Y Alonso le quedan Están las últimas ya Feliz año también Coquelas Para ti Muchas gracias Yo ya Por eso solo Solo por eso Creo que Alonso está al final De su carrera Que le queda nada Así que un tricampeonato Sería Pues Más que bienvenido Y bueno Carlos tiene toda su Trayectoria por delante Y más todavía Si me dice Que acaba de fichar por Ferrari Es decir Que Carlos tiene que tener Trayectoria todavía por delante Vale En fin Que sí A ver Aston Martin Intentará hacer el coche Pues eso Adaptado a la conducción De Sebastián Porque Como digo No vas a fichar a Vettel Para hacer el coche a Stroll Te imaginas Que le haces el coche para Stroll Y se queda Vettel ahí Con la cara de tonto Sería tremendo No, no Obviamente no Obviamente Si han echado a Checo Pérez Esto es una apuesta De Aston Martin Tengámoslo claro Aston Martin Ha dicho Vamos a intentar Tener un líder Como en el caso de Vettel Por tanto Le van a hacer el coche A su medida ¿Ves a Carlos ganando Alguna carrera este año? Bueno Estará difícil Yo creo que este año Ferrari no va a estar Para pelear Creo que deberían contentarse Volviendo a estar En la pelea por los podios En el mejor de los casos Creo que pelearle a Red Bull Por algún podio Pero creo que No va a ser lo normal Y creo que es lo máximo Que pueden aspirar ¿Hay algún piloto español Que venga pensando fuerte En categorías inferiores? De hecho sí que lo hay ¿Eh? Vidales Creo que se llama ¿No? No estoy muy pendiente Pero lo voy a hacer poco En Twitter No creo que te importe Pero a mi Carlos Me cae mal Pero no por como es Sino por como idolatra lo bata ¿Algún consejo? Miguel Es que no puedes dejar que la opinión O lo que diga otra persona Influya en lo que piensas de alguien ¿Vale? Es que esto es básico O sea No puedes No te puede caer mal Una persona Por lo que otro Por lo que otro Está diciendo De esa persona O sea Es que No tiene sentido O sea Tienes que Tienes que tener tu propia opinión En función de tu Yo es que Estas cosas de Van a cogerle Muchas gracias Adri Por la suscripción He hecho la primera suscripción Adri95 Así que Bienvenido Tienes acceso ya al canal de Discord Con los vídeos En anticipado Así que nada Muchísimas gracias Bueno se ha desenfocado esto De nuevo Volvamos al enfoque Pero Principalmente eso O sea Creo que Joder tío Estoy hasta los cojones de esto Venga Tú puedes Tú puedes Vale La opinión de cada uno Hay que tener la función De tus criterios Vale Porque cuando escucho cosas de Buah es que Al final van a conseguir Que le coja manía a este Yo digo No Yo tengo mi opinión Yo tengo muy clara mi opinión Yo puedo escuchar A lo que hizo otra gente Me parece muy bien Lo que digan Siempre que no falten Al respeto Vale Digo Yo leo en Twitter Muchas cosas obviamente De hecho me gusta leer Cosas de De todos los puntos de vista Hay quien se queda solo Con un punto de vista Yo voy a seguir a toda la gente Que hable De putísima madre De este piloto Y ya está Yo intento seguir a Bueno pues a todo el mundo A la gente que habla normal A la gente que no es fanática Y Bueno pues radical Porque al final Lo mejor es Aunque no te guste leer ciertas cosas Lo mejor es Ver todos los puntos de vista Y yo tengo mi opinión De cada piloto muy clara Y mi criterio lo tengo muy claro Y lo que diga un Un periodista O cualquier persona O lo que lea en Twitter No va a cambiar mi opinión Si yo veo 100 mensajes Haciendo una campaña De un piloto contra otro No me voy a poner De parte de uno O del otro Por lo que estén diciendo Yo Como digo Tengo mi opinión Y ya está Y creo que así debe ser ¿Qué opinas de Sunoda? Bueno Lo acabamos de mencionar Muy por encima Quiero verlo en Fórmula 1 Y hasta que no lo vea en Fórmula 1 Pues tampoco le voy a hacer Un examen al pobre hombre De todos modos Quiero decir una cosa A mí Carlos me parece Un tío Por supuesto que no lo conozco Pero el feeling que me transmite Por la televisión Es un tío de putísima madre De verdad Me encanta Carlos Es una cosa que no tiene Bueno El propio Fernando Por televisión Quizás no puede No te parece así Porque yo lo digo siempre Estos campeones Como Alonso, Verstappen, Hamilton Tienen un carácter muy Muy fuerte Y muy No sé cómo decirlo Pero es que a Carlos Se le ve tan buen tío No sé Creo que es complicado Que te caiga mal Porque nunca hace mal a nadie El tío siempre No sé Muy correcto siempre Me gusta mucho ¿Crees que Mick Tiene la oportunidad De hacer algún podio? No creo que Mick Haga ningún podio Con Haas ¿Habiendo de la carrera Su carrera en Mercedes? Yo creo que Yo creo que sí Yo creo que una vez Que termines O que si no llega A algún acuerdo con Mercedes Yo creo que sí irá Ya lo ha hecho todo Le queda Bueno Lo único que le queda por hacer Es superar a Schumacher Y lo va a hacer Lo va a hacer En cuanto lo haga Hasta luego Vale La penúltima Ricardo y Norris Pues probablemente Cuidado que van a estar Este equipo va a ser Va a ser muy gracioso Este equipo Este equipo va a ser Muy gracioso De todas formas Quiero comentar una cosa A ver esto No saldrá copyright Vale ¿No? Vale Le estamos Pero creía que va a ser Un video de De Rickyardo y Norris Ah, está ahí Está ahí Sí Son muy graciosos Esto es un apenditivo De lo que nos espera El año que viene ¿Sabes qué pasa? Una cosa que vi hace poco En un video O sea, en un video En un comentario de un video Y es que Es verdad que son Son del mismo perfil Por así decirlo ¿Vale? Los dos son Muy chistosos Pero es verdad que Lo bonito de Carlos Con Norris Era que hacían Eran diferentes Porque Carlos Era una persona Mucho más calmada ¿No? Y Norris Es más Más Rickyardo Y la combinación Era magnífica Esto lo vi yo En un comentario Que lo puso Creo que fue un británico De hecho Que decía Que lo mágico De Carlos Y Lando Es que La combinación De los dos Era muy muy tocha Porque al final Aunque uno era un poco Más calmado que el otro Al final los dos tenían Un humor muy parecido ¿No? Y eso no sé El propio Este propio chico Lo decía Decía Rickyardo y Norris Nos van a dar muchas risas Pero creo que nunca va a llegar Al nivel de lo que fue Carlos Lando ¿No? Pero bueno En fin Al margen de memes Al margen de risas Que obviamente Las vamos a tener este año No hay más que No hay más que verlo Ahí nos mencionan La entrada del motor Mercedes Que es uno de los Bueno De los detalles importantes Para este año Rickyardo Dejó Bueno Dejó Renault Al final no ha sido Lo que esperaba quizás Pero bueno Se une McLaren Que va a recibir Motor Mercedes A partir del año que viene De 2021 Quiero decir De este año ya Y bueno Este es un tema Que mucha gente Lo ve como algo Súper positivo Pero yo A ver Calma O sea Que lo de Quitar y poner un motor Lo digo siempre No es Quitar una pieza Y poner otra Cada motor Tiene su estructura Sus cosas Hay que adaptar el chasis Y McLaren Y McLaren Por fin Después de muchos años Había conseguido Estructurar Todo perfecto Para que el coche Iba muy bien Fuera muy bien No sé Yo no creo que el 2021 Sea un año Fantástico De McLaren Al margen de que Al margen de todo esto Mi opinión es que Nunca va a conseguir Pelear por un título Con motor Mercedes ¿Vale? O sea Por muy bien que lo hagan Creo que no le van a poder Ganar a Mercedes Nunca Con su mismo motor Esto es opinión mía Y yo creo que bueno Creo que también Es una cosa bastante lógica Pero bueno Hay fotos de Ricciardo Si no A ver Esto No tardemos mucho en verlo O sea El tema de Ricciardo Lando Va a ser bastante gracioso Podría subir algún vídeo Mostrando el volante Y los pedales Mientras estás en carrera A ver El volante Lo muestro normalmente O en algunos vídeos En los directos de Twitch Siempre Y Los pedales No sé No me termina de De convencer La idea de poner cámara Para los pedales ¿No? Pero bueno No sé La verdad A lo mejor algún día lo hago No sé ¿Qué opinas al Gersuari? Al Gersuari Poca broma No era mal piloto O sea De verdad Que acabó un día Diciendo una sarta De idioteces Y tonterías En televisión Sí ¿Vale? Que si la Fórmula 1 No es un deporte Que si tal Se coló Yo creo que le pudo Un poco la La rabia ¿No? De quizás Fueron injustos con él Las cosas como son O sea Él rindió bien en pizza No era mal piloto Digo eh Era buen piloto Y No es que fosa No era aquí Una locura de piloto Pero era bueno Lo que puede ser Claro Después ves las cosas Que dices fuera de pista Y bueno Escuchas ciertas cosas Y dices Oye Se te ha ido un poco la pinza Hay que decirlo Pero bueno Como piloto era bueno De hecho No me acordaba yo De la radio de Abu Dhabi 2010 Que él preguntaba Que qué había pasado Al final de la carrera Que qué cojones había pasado Qué ha pasado Cómo es posible que ha ganado Vettel No sé Me hizo mucha gracia Esa relación No me acordaba de esa ¿Cuál crees que es el mejor trazado De la parrilla? Bueno No creo que haya Mejor trazado como tal Te puedo decir mi favorito Que es Spa Bélgica ¿Piloto más infravalorado Y sobrevalorado De este siglo Te atreves? Joder Menuda pregunta Es difícil Son demasiados Son demasiados pilotos Es difícil Es muy difícil La pregunta Sobre todo porque Lo del sobrevalorado Al final Joder Tienen que ser pilotos Que hayan hecho cosas grandes ¿No? Y no sé Tampoco creo que sea justo Infravalorado No sé De verdad No sé Hay muchos pilotos A los que se les ha infravalorado Eso sí es cierto Quedarse con uno Sería complicado Con el sobrevalorado ¿Quién? Es que no sé tío Es difícil eh Es difícil ¿Qué opinas de Pedro de la Rosa? Estoy teniendo el récord Vale Yo soy muy fan de Pedro Vale Me parece también Lo que transmite por televisión También me parece Un tío súper de puta madre Y no sé Me encanta escucharlo Sabes muchísimo Es un placer escucharle En televisión Alpine 2021 World Champion Pregunta al gato de Spinfield Puede estar jodido eh Latifi Infravalorado Latifi El pobre Latifi Oye Latifi Joder Tampoco se ha mejorado El pobre Latifi Que no lo ha hecho mal Este año eh ¿Ves algunos vídeos de otros youtubers De F1 como Sebi Otro sí Por supuesto O sea veo De Fórmula 1 Pues sí Sebi El F1 Víctor Por supuesto que sí ¿Qué opinas del reglamento 2022? Si hay igualdad Opinaré que es magnífico No sé Veremos Veremos qué pasa Hombre Sobre el papel es muy bonito ¿No? Habrá menos carga Los coches están configurados Para que sea más sencillo Seguir al coche delante Veremos ¿Crees que en 2023 Echarán a Carlos Para fechar a Mick? Lo hemos comentado antes Este tema Ya digo Dependerá de Yo creo que No pueden echar a Carlos Así por la cara Si lo hacen muy bien Si lo hacen muy bien en Ferrari No hay excusa Y también depende De lo que haga Mick Si alguien lo hace mal Lo veremos En 2012 se logró la igualdad Yo confío Ojalá Ojalá ¿Qué opinas De la frase de Tony? Qué triste es la vida de Bottas De verdad Le salió del alma De una forma tremendísima Es que además Lo vi después repetido En el resumen de Movistar Y es que le sale del alma Es que Le salió en el momento Qué triste es la vida de Bottas Esa carrera fue Un despropósito de Valtteri De verdad El pobre Bottas Ha terminado la temporada No sé Es que este chico Empieza muy bien las temporadas Pero las acaba fatal Bueno las acaba Y en mitad de temporada Ya estaba un poco Además de la mala suerte Que tiene Que eso es evidente Que hasta cuando va a ganar Le pasa algo Es increíble Font dijo que le sorprendió Porque le hizo hasta mejor Que Russell en muchas carreras Es que Yo soy de la opinión De que la DC en carrera En clasificación Ha sido sobresaliente Ninguna duda Pero por eso le puse Un ¿Qué le puse en las notas? Un 8 ¿No? A Russell Porque creo que en carrera A ver Ha estado bien Pero no ha estado Tan bien Como en Quali Lo que pasa Que en Mercedes Ha estado tan bien Que para mí Eso vale más que todo Lo demás Botita gana En el 2001 Las tres primeras carreras Y te miras Y te he hecho Una duda Podría ser un resumen Red Bull Respecto a motor Veremos qué pasa Yo creo que no hay Mucha opción Es que Renault Va a tener solo Alpine A Renault De hecho Renault va a ser Renault No puede ser Que solo motorice A un equipo Yo creo que acabarán Con Renault No lo sé ¿Cómo es a Seb este año? Lo hemos comentado Hace poco Capello Seb tiene la oportunidad De De demostrar Que la gente se equivoca Y que él sigue en forma Y esto Me acabo de enterar No tenía ni idea Un nuevo look Para F2 y F3 No tenía ni idea De esto la verdad ¿Qué es lo que ocurre? ¿Qué pasa con la Fórmula 2 Y la Fórmula 3? Nuevos formatos están O sea Nuevos formatos Para F2 y F3 Los dos caminos Se van separados No me jodas No van a coincidir ya En las En los fines de semana De carrera Lo que sí que leí Es que Va a haber Menos carreras Creo De F2 ¿No? No lo sé En fin Se han dejado La última Para el final Juega a padel Juega a tenis Así de forma amateur A tenis El padel Me gusta menos Si Russell va a merecer Ya pueden ir pensando En otro piloto Para 2022 Porque ya no tendrá Escusa De que el camino Es imparable Ya Es que el problema Es que Russell lo hizo También En En Bahrein Con Mercedes Que en Bottas Es que Bottas Ha quedado A un O sea La imagen de Bottas Se ha degradado muchísimo Desde aquello ¿Quién crees que ganaría Hamilton o más Con el mismo coche? Yo creo que a día de hoy Estaría muy igualado Y no sabría decirte No sabría decirte Están los dos Como toros Hamilton y Verstappen Ahora mismo Son para mí Los dos mejores Sin duda No lo sé De verdad que no lo sé Quizás Hamilton Tiene ese punto De experiencia Que podría marcar La diferencia La verdad Pero creo que estaría Súper Súper igualado Opino que siendo Favorito es la igualdad El pinto favorito De ganar el Verstappen Si hay igualdad Hamilton puede ser Favorito Tanto como Verstappen Que no se nos olvide O sea Que el hecho De que esté en un Mercedes No quita Que sigue siendo Hamilton Buenas Marías ¿Qué tal? Le disputará Roland Garros La Rafa este año Está jodido Está jodido Rafa Rafa es bastante fuerte Tierra batida ¿Qué opinas de que Su noda Ha dicho que se quiere Enfrentar a Hamilton El oso? Pues no sé Su noda tiene bastantes Pajaritos en la cabeza Por lo que estoy viendo Si eso es cierto Que no lo sé Yo creo que el Echler Se mejoró la parrilla Yo creo que el Echler Tiene potencial Pero yo creo que no Potencial para ser Superestrella Y supercrack mundial Pero creo que a día de hoy Le falta todavía El punto de experiencia Que Verstappen Tampoco tenía Al principio Me refiero Verstappen al principio Cometía errores de novato Que ahora cada vez Comete menos Este año ha tenido Un desliz en Turquía Pero quitando eso Verstappen es un piloto Ya muchísimo más maduro Leclerc creo que le falta Ese punto todavía ¿Qué opinas Sobre un cambio En el modo trayectoria Como por ejemplo Que juegue en la F2 Y dependiendo de tu resultado Los equipos se peleen por ti Rollo como el 2K Dependiendo de como lo hagas En la universidad Aguanta el interés de los equipos Y que ellos te fichen Estoy completamente de acuerdo Adri con eso Y de hecho Creo que en el vídeo De ¿Cómo era aquel vídeo? Que hice de ¿Qué me gustaría tener En un juego de F1? Era un tema que Que comenté Que a día de hoy Se puede fichar por cualquier equipo Lo hagas como lo hagas Y creo que eso No debería ser así O al menos Te dieran la opción De que no fuera así De que si tú lo haces mal Pues oye Lo siento mucho Tendrás que fichar Por un equipo menos fuerte Y que Si lo haces genial Tampoco puedes fichar Por Mercedes Si lo haces genial Podrás fichar por un equipo De media tabla De media alta Pero no creo que te dejen Ir a Mercedes O Ferrari del tirón No es realista Que quieran meter la opción De que lo puedas hacer Si quieres Vale Porque a lo mejor Hay gente que Quiere jugar directamente Con Mercedes y punto Pero creo que deberían Meter otra opción El modo trayectoria Gran incógnita De lo que va a pasar Este año Porque De verdad Que lo que han hecho En el 20 No tiene nombre Con la trayectoria O sea La trayectoria está muerta O sea Lo comenté yo En el análisis Allá por Agosto ¿No? Julio No sé Cuando salió este juego Lo comenté ya La trayectoria Se lo han cargado O sea El modo equipo Se lo come Tienen que hacer algo Pero eso pasaba antes ¿No? Te da la opción De empezar en los equipos Pues te digo En el Formula 1 12 Tú haces un test De jóvenes pilotos Y no te dejan Fichar por O sea No te dejan Fichar por Mercedes Ni por Bueno Mercedes en este caso En el 12 no en Mercedes Pero El equivalente sería Red Bull Ferrari No te dejan Yo en el En la trayectoria del 12 Quizá hace poco Hice un test De jóvenes pilotos Y no me dejaron Fichar por Williams Por ejemplo Tenía que elegir Entre 3 equipos De mierda Era Toro Rosso Y no sé quién más ¿Cuántas veces se pone En el himno Después de 1 al día? En el 12 te digo eso En el 12 Creo que Creo que no Seguro En el 12 Porque además Lo he jugado hace poco A mí el modo My Team No me ha gustado Prefiero el modo Trayectoria Pues entiendo O sea Te entiendo O sea Hay gente a la que No le va el rollo De hacer un equipo Yo al final Creo que os ha gustado Más a vosotros Que a mí O sea Yo me lo estoy pasando bien Porque es un modo Que está bien Pero os está encantando El modo de mi equipo En YouTube Por el feedback Que veo La gente está con el anticheto Es increíble O sea De verdad Muchas gracias Por todo el apoyo Que me estáis dando Con la serie Se agradece mucho HRT Marusia Cateram Y Toroso Efectivamente Eso era En el 12 En el F1-12 Eran esos 4 equipos Pues muy bien Pabliño Muy bien Estamos ya terminando todo A ver si Por fin me hacen caso Con el trabajo Con el proyecto final Y porque es que Con el tema de la pandemia Yo no sé que les pasa Pero están un poco Bastante descontrolados Como la trayectoria De Pendadea Estamos jodidos Hay mucho miedo Con EA Yo creo que EA No se va a meter En el desarrollo Tan a saco Como nos creemos Yo creo que EA Si es inteligente Dejará hacer A Code Master Es decir Mira Seguid haciéndolo Como sabéis hacerlo Si acaso algún detalle Incluirán Pero no creo que Deban meterse muy a fondo ¿Crees que el modo de mi equipo Seguirá en el F121? Es una pregunta buenísima Que me llevo haciendo meses YRU7 Es una pregunta muy buena ¿Va a seguir el modo de mi equipo En el F121? Ni idea Ni idea Porque Es un modo que A ver Igual que repite la trayectoria Puedes repetir esto Pero yo creo que Este modo se quemaría Mucho más rápido Porque Al final El modo de mi equipo Bueno Cada año tienes equipos Los equipos van cambiando Las libeles Y va cambiando todo Pero tu equipo al final Es verdad que puedes hacer Una serie tipo Bueno Te montas tu película De si mi equipo Sigue adelante Pero claro Al mismo tiempo A lo mejor en el F120 Tu equipo está ganando el mundial Te compras el 21 Y vuelves a estar atrás Pierde un poco el sentido De continuar una historia No sé No le veo Continuidad No sé Por eso digo que es importante Lo que vayan a hacer Con la trayectoria Es muy importante EA no va a ser inteligente Es una buena afirmación Ella solo quiere nuestro dinero Yo de todas formas Creo que EA no puede hacer O sea Eso del famoso Pay to win Del ultimate team Que tienen ahí Un circo Con los sobres Y tal Yo creo que en F1 No hay opción de hacer eso Es que no puedes hacer Un ultimate team ¿Qué vas a hacer? Si es que hay poquísimas cosas Hay 10 equipos 22 pilotos ¿Qué vas a decirme? Que corra con un Williams Mientras otro está corriendo Con un Mercedes No tiene sentido ninguno Aunque bueno Nunca te O sea No hay que infravalorar A EA EA es capaz de hacer Lo que sea Para sacar dinero Se puede inventar Lo que le dé la gana Está muy ocupada La serie que hace Javi Me parece la mejor serie Que veo en Youtube Y no solo la serie En total Muchas gracias Miguel, tío Lo hago con muchas ganas Siempre De hecho La tercera temporada Viene con Cambios grandes Le estoy metiendo A este modo historia Por así decirlo Un poquito de chicha Y creo que Os va a gustar bastante Los tres mejores pilotos Que has visto correr Alonso, Hamilton y Schumacher Creo A día de hoy Cada vez El problema es que cada vez Hay más A día de hoy Verstappen 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 Claro, es que no sé Es complicado Es que es lo suyo Que se nota Que se meta apartado El motor gráfico Sí EA debería hacer Lo que mejor sabe El apartado gráfico El paquete de retransmisión De Movistar También lo dije yo hace poco De hecho eso Pero que dejan Sí Básicamente eso Adri Yo creo que Deben dejarle hacer A Code Master Y que ellos aporten Que al final Es lo mismo que yo opinaba De Take 2 Yo de Take 2 decía Mira Que metan Lo que mejor saben hacer Y ya está Pero que no interfieran Mucho en el juego EA Correa Un dólar por flashback No O lo de boxers No, también decían ¿Quieres entrar en boxes? Paga 4.99 Te van a pagar Bueno Lo de las skins Dentro de lo que cabe Code Master Ya lo está haciendo O sea Que se puede conseguir jugando Sí, pero no Porque el Podium Pass Que tenemos a día de hoy Hay ciertos artículos Que no se pueden conseguir Si no tienes el VIP Y para tener el VIP O tienes la edición Sumaker Que se compraba Tres días antes de la salida O a día de hoy Tienes que meter pasta O sea No dejemos caer Que Code Master Ya estaba haciendo esto Hay un apartado en el juego Que lo he dicho ya muchas veces En el juego Hay un apartado a día de hoy De monedas De comprar monedas Entonces yo creo que Code Master Estaba empezando A meter mano Y no sé Que hubiera pasado El año que viene O sea En el 2021 Si hubieran seguido aumentando Tu primer favorito De la parrilla Hoy en día Pues serían Verstappen, Leclerc y Carlos ¿Vale? Hamilton me encanta también Lo valoro mucho Por lo bueno que es Pero Probablemente Ricciardo Perdón Ricciardo Perdón Se me ha olvidado Joder Ricciardo Sainz, Ricciardo Y Leclerc y Verstappen Me encantan también Tienes que meter grafismos A la serie Como hace Sebi A ver Los grafismos Yo es que En su tiempo Hace tiempo Los metía ¿Eh? Recordáis En mostras de historias Pasados Pero es que Me quemaba demasiado Meter grafismos O sea Me quemaba No sé Que tampoco aportaban Tanto como yo creo Porque en su momento Decía Wow Grafismos Pero Lo veo a día de hoy Y digo Mira Tampoco va a cambiar El vídeo mucho El hecho de que ponga Quien es el que está saliendo En pantalla Porque al final Lo estáis viendo Es el coche Del Racing Point De Checo Pérez Se ve claramente Y no sé No creo que aporte tanto Antes me parecía Que aportaba más Y ahora no sé Entrar al juego Menos 10 euros ¿Qué novedad crees Que voy a traer El videojuego de F1? Yo Sergio Creo que Va a ser un año De transición El 2021 Porque Como les va a pillar Con la salida A la consola nueva Aunque de hecho Las consolas Las consolas nuevas Ya han salido Deberían tener tiempo Para Pero creo que El cambio gordo Vendrá con el cambio Reglamento De hecho En 2022 Si fuese la E antigua Vale Pero la E actual Ya es que La E actual Tiene La imagen de Electronics A día de hoy Está por los suelos Esa es la realidad El 19 ha sido Peor Mejor que este En mi opinión Si En mi opinión El 19 ha sido mejor Que el 20 Más completo Un modo trayectoria Mucho mejor Lo único que tiene El 20 Que hace que te lo compres Es el modo Mi equipo Probablemente Porque es que En el resto De apartados del juego No tiene que envidiarle A nada Al 19 Es una continuación Del 19 Charlo Charlo Teo Formular En lo que surja Un Ultimate Team Mejorando partes del auto Con los pilotos También salen cartas especiales A ver Si quieren meter cartas Probablemente lo harán Porque son Para hacer dinero Tienen mucha imaginación Pero Lo del Ultimate Team Se me escapa Creo que no se puede Poner mezcla enriquecida A un euro Madre mía No hombre No creo que vaya No creo que sea tanto Acelerar 0.99 Creo que nos estamos imaginando Peor de lo que va a ser Pero bueno Mejor así Porque así nos imaginamos Que va a ser una mierda Y al final Hasta nos Llevamos una sorpresa ¿No? Tienen que quitar Los coches clásicos Y meter la temporada 2007-2008 O las que Bueno Es muy buena iniciativa O así efectivamente Porque no están No hay videojuegos De esos años Pero bueno Les compro cualquier Cosa eh De 2005 De 2006 Me da igual Aunque haya juegos O sea Obviamente sería ideal Del 2007 Y del 2008 Porque no hay juegos De esos años Obviamente Pero bueno Que si lo sacan Del 2011 12 O 5 6 4 Me da igual Se lo compro igual Es que imaginaos La serie que se podría hacer Con cualquiera de eso De esas temporadas 2007 Pues yo me hago un campeonato Con el McLaren de Aluso Me quedo de gancho Y lo subo a Youtube Y les da una promo tremenda Si sacan un DLC de eso Pues tú me dirás En este F91 Hagan físicas realistas Con los daños Porque no puede ser Que te choques A 300 por hora Si bueno Lo de las físicas Y los accidentes Es verdad que El alegrón trasero No se rompe Los laterales Casi tampoco Bueno Sin el casi Los laterales No se rompen Tendrían que mejorar También ahí Mi juego favorito De ese uno Fue el 2005 Que no sé cómo Que me molaba Escuchar a Antonio Lovato Comentando Tenía su aquel Escuchar el comentarista Mientras jugaba Pero bueno A día de hoy Están los comentaristas Pero no están en Yo creo que en carrera De todas formas Prefiero que no estén Yo Antes de la carrera Vale Pero Una vez que empieza Prefiero estar concentrado Pero bueno Que te puedan dejar Activarlo No me importa Los juegos de F1 Van a ser de EA A ver EA con Proco de Masters Vale De todos modos El 2021 No va a ser de EA O sea Va a ser de EA Pero ese juego Está ya Prácticamente Estará muy avanzado Entonces En este juego No vamos a notar nada Vale En este juego Como mucho parecerá La marca de EA Por ahí Pero no vamos a notar Ningún cambio Creo Porque tienen que estar Muy avanzados En 2022 Si que ya Creo que Si van a hacer algo Van a hacerlo en el 22 Está claro Necesito que me des consejos Para pilotar en lluvia Se me da Fatal Es complicada la lluvia Pero al final Hay que pisarle menos Es que no hay más Es que el tema de conducción Es practicar Practicar Y cuando hay lluvia Es un poco improvisar También Porque a todo el mundo Bueno Le cuesta Obviamente la lluvia Cambiarán la personalización No sé Yo es que ya Lo he repetido tantas veces Lo he pedido tantas veces Que cambien eso Y como no lo cambian Pues yo ya No tengo ninguna esperanza ¿Qué opinas de la cámara Y copite en el F1? La cámara Creo que ahí están En un punto muy bueno Porque al final Si tú te pones un board A tu gusto El que se la quiere poner centrada El que se la quiere poner Más lejos No sé qué Creo que está bien Saltar respuesta De la entrevista Sí Vaya monopolio el día ¿Habas comprado Co-Demasters? Mentira Seguro que he abrado Co-Demasters Para comprarla No, sí, sí 1200 millones O sea Poca broma Salir del juego Con 100 euros Desinstalar el juego Danos tu riñón Va a haber memes Va a haber muchos memes Con EA Ya lo digo Pero bueno Bueno, ¿qué horas tenemos? 11 y media Bueno Pues nada señores Vamos a ir cerrando El directo Ha estado muy bien Ha estado aquí un poco de charloteo Me quiero comprar El Motorsport Manager Porque está en Steam A 5 euros Ojito Y creo que puede ser Carne de Twitch ¿Vale? Creo que Motorsport Manager Es un juego muy de chill Para estar aquí en Twitch Entonces Aprovechando que las ofertas Terminan el 5 de enero Creo en Steam A 5 euros Yo creo que puede caer Y bueno Si eso nos veremos pronto ¿Vale? No sé No diré nos veremos pronto Porque soy un desastre En cualquier caso A los suscriptores de Twitch Que estáis en Discord Ahí por supuesto Me tenéis para lo que queráis Tenéis los vídeos Del canal de YouTube Siempre antes Ya sabéis Y bueno En YouTube sí que nos vemos En YouTube nos vamos a ver Obviamente Mañana Vídeo de De un reto Creo que os va a gustar Ya digo Va a estar muy gracioso Lando Norris Ya veréis Y el siguiente será Gran Premio de Italia Ese vídeo es No está editado No está editado Gran Premio de Italia Del modo My Team Eso está Eso entra fresquísimo Os va a encantar también Además tiene también Su parte de historia Os voy a hacer un pequeño spoiler ¿Vale? Aquí Silencio Silencio No spoiler del resultado No es un spoiler Del resultado final Es un spoiler Del modo historia Este que estoy haciendo O sea Silencio Esto solo se queda aquí Pero me comentan Por línea interna Que han pillado A Devon Battler Al trozo de mierda Lo han pillado En un test privado Con el anticheto Lo han pillado En Silverstone Sin patrocinadores Un casco blanco El coche sin sponsors No sé qué pasa ahí No sé qué pasa ahí Esta es la noticia Que abre el vídeo ¿Vale? No digo más Porque No digo más Porque si no ya Pierde gracia No sé qué puede pasar No sé qué puede pasar Se me ha cortado Dice No, no, no Ahora no se puede cortar Devon trozo de mierda Ha sido pillado A bordo del anticheto En un test privado Esto no puede ser Esto no puede ser La pregunta es ¿Qué implica eso? ¿Y a qué piloto le afecta? No sé No sé Ya lo veréis Tengo hasta la captura Con el dorsal ¿Sabes? He hecho una captura Con el dorsal 71 De Devon trozo de mierda Debería hacer un Un emoticono De ese hombre Bueno Al menos no fue Lucas Webber Por supuesto que no Lucas Webber No puede ser Lucas Webber Vamos Si hacen eso Les quemo la sede Al anticheto El trozo de mierda Era Webber Efectivamente Efectivamente Miguel Muy bien ahí En el lore Efectivamente Pero bueno Es la costumbre Llamarle a Butler El trozo de mierda Esto ya es Es inevitable Pero bueno En fin Vienen Vienen cambios tochos Es la serie Ya digo Raikkonen No tienen por qué ser Raikkonen No tienen por qué ser Raikkonen O sí O sí O ninguno No sé No sé Bueno bueno Me callo No digo nada más Hay que dejar un poco de hype Bueno En fin Que nada señores Muchas gracias por estar Un día más aquí Acompañándonos en directo Ha sido bastante Bastante gracioso La verdad Estos 10 puntos Han estado bien Eran bastante previsibles Pero bueno Y nada ¿Cuándo nos veremos en Youtube? Pues eso Mañana ¿Cuándo en Twitch? No lo sé No lo sé La semana que viene probablemente En... No sé La semana o la siguiente En eso de juego Volveremos a estar Corriendo carreras online O lo que sea Y en mi canal Pues a lo mejor Motor Sport Manager Ojito Que va a caer seguro O sea Motor Sport Manager Va a caer seguro Y vamos a estar aquí En Twitch Así que nada Lo dicho Muchas gracias por estar ahí Feliz año A los que habéis llegado más tarde Seguid disfrutando De lo que queda de vacaciones Vale Seguid de... Seguid... Manteneros a salvo Por favor No es momento De hacer el loco Y nada Lo dicho A seguir disfrutando De estos días que quedan Y nos veremos pronto Mañana en Youtube Y pronto en Twitch Hasta luego ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!